Hola, soy Joan María Sagura, el director de You Say Tomato. Pues nuestra obra plantea muchísimas preguntas que no sé si vamos a saber responder, pero por un lado plantea la precariedad del sector artístico, de cómo funcionan las giras, cómo funcionan los conciertos, si realmente tenemos un país donde cuida a nuestros artistas. Y por otro lado, paralelamente plantea las relaciones humanas y sobre todo plantea a nivel individual si realmente hemos conseguido nuestros sueños. ¿Cuáles son nuestros sueños cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a compartir nuestra vida con alguien? Y en algún momento de la vida nos hacemos un poco un balance de todo esto. ¿Estamos donde queremos? Todo esto con comedia y con drama, todo mezclado, es You Say Tomato.